En mis sueños yo te visto, escondida en un laberinto Y me atrapas, no me dejas despertar De seguro te despierto, te tengo que besar Para ver si eres igual que en mis sueños En mis sueños tú me has dicho, susurrándome al oído Que te tengo que besar, no despertar No sé qué he bebido, no lo puedo recordar Pero siento tan bonito, que viva el amor Quiero besarte, hasta el amante Quiero besarte, hasta el anochecer Quiero besarte, hasta el amante Quiero besarte, hasta el anochecer Eres mi locura Tu veneno me quiere matar Guapa, enamorada De seguro te voy a perdonar Guapa, mujer Y va otra, y va otra Si, normal, porque todavía no estás feliz Porque todavía no la ves ¿Ya? No, vamos Hasta el amanecer Quiero besarte, hasta el anochecer Quiero besarte, hasta el anochecer Quiero besarte, hasta el anochecer Eres mi locura, veneno me quiere matar Guada, enamorada, de seguro te voy a besar Quiero besarte hasta el amanecer Quiero besarte hasta el anochecer 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 Quiero besarte hasta el anochecer